¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche 917K que es el auto definitivo para los más pequeños pilotos bueno, con un tamaño a media escala respecto al original, este auto modelo 917 cuenta con un motor de kart y está recreado hasta el último detalle bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? bueno, como se ha visto en más de una ocasión incluso los más pequeños de la casa tienen un interesante mercado de autos para ellos aunque desde luego no suelen ser para nada barato bueno, ¿pero qué importa eso cuando un niño puede cumplir el sueño de conducir una versión reducida de uno de los automóviles más caros y además deseados de la historia? uno por el que como se ha visto hace un par de años alguien es capaz de pagar la friolera de 13 millones de euros en una subasta bueno, algo así como 11 millones de pesos chilenos bueno, eso mismo es lo que permite este Porsche 917K Junior una versión a escala 1.2 del famoso auto de Le Mans bueno, recordemos que este auto también apareció en la película del mismo nombre una película del mismo nombre que estaba basada en las 24 horas de Le Mans protagonizada por el actor Steve McQueen y bueno y puede ser sin temor a equivocarnos el auto de juguete para niños definitivos bueno, un auto que además está en subasta en estos momentos bueno si bien se trata de un auto para niños que no engaña se está ante una versión reducida de lo más lograda del modelo original y además totalmente funcional tanto que hasta tiene motor de gasolina aunque desde luego no es un motor de 12 cilindros este 917K Junior cuenta con un ligero chasis de acero tubular hecho a medida mientras que la carrocería es de fibra de vidrio moldeada para recrear con todo detalle al automóvil original pero con dimensiones distintas 2,6 metros de largo y como ancho 1,6 nada mal para ser un automóvil de niños bueno el motor no es de un Porsche sino de un Honda Pro Kart de 163 centímetros cúbicos capaz de ofrecer una potencia 5CB y con este 917 en miniatura es capaz de alcanzar velocidades de hasta 32 kilómetros por hora aunque como la potencia sin control no sirve de nada el modelo cuenta con una dirección de cremallera y un freno hidráulico bueno el interior también trata de replicar al máximo la sensación dentro de este auto con una cabina cubierta con paneles de aluminio y un único asiento en la parte central así como un volante extraíble que incluso se puede colocar en una segunda posición para los pilotos que son más altos también las luces son funcionales al igual que la bocina o un ventilador incluido bueno bueno estas imágenes estas imágenes son un pequeño aperitivo de la propuesta porque aún todavía este no está terminado de hecho su creador también puede ofrecerlo con la librea Salzfurt Red o la de Martini en blanco y azul si alguien lo desea a su futuro dueño incluso se puede elegir el número dorsal que podría llevar eso sí adultos del mundo no hay que hacerse ilusiones bueno el fabricante detalla que este auto es solamente apto para niños desde los 5 años de edad hasta los primeros años de la adolescencia aunque siempre dependerá principalmente de la altura bueno por el momento está actualmente en subasta en la página web Collecting Cards alcanza una oferta de 3.000 libras algo así como un millón de pesos algo así como yo creo que un millón de pesos chilenos con 6 ofertas a la falta de 5 días para que termine su afortunado y pequeño propietario podrá presumir de tener uno de los juguetes más espectaculares y únicos del mundo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao